Agustín Pasos, Martín González, buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por recibirnos como siempre. Ah, no, este trabajo que se toman también para poder contarle a la gente qué es lo que sucede, qué es lo que están trabajando y a qué se encuentran abocados en este momento desde el INTA. Bueno, particularmente la semana pasada, el día jueves, estuvimos en una jornada de tranqueras abiertas que organizamos en conjunto con el programa Cambio Rural que tiene el Ministerio de Agroindustria y la Estación Experimental del INTA. A través de ese programa se asisten a grupos de productores, en este caso del valle inferior del río Chubut, vinculados a la ganadería mixta y a la producción de forraje, una producción de tradicionales de nuestro valle. Contamos en este caso con la participación de dos expertos del INTA e Hilario Ascazubi, Josefina Marilicen y Sebastián Orionte. Y bueno, hicimos una parte en un aula, porque así el jueves pasado estaba muy fresquito. Así que, bueno, la Escuela 125 de Betesda nos pudo facilitar un salón que tienen allí y ahí se hizo una parte teórica, donde los grupos locales pudieron presentar sus problemáticas y plantear los objetivos de trabajo en grupo. Y los expertos hicieron toda la presentación teórica y después pudimos ir a visitar la chacra de uno de los productores, Waldo Williams, que facilitó las instalaciones por el llama de tranqueras abiertas, con la idea de mostrar los sistemas de producción locales y poder trabajarlos con los disertantes y los demás productores. Bueno, eligieron el día más frío, el jueves. Sí, 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 estaba fresquita. Pero lo bueno es que se generó un espacio de encuentro entre productores de las mismas temáticas o similares y con una excusa de una capacitación que no le quito mérito, pero fue como juntar los productores y compartir las experiencias de cada uno de ellos. Y la capacitación, la verdad que fue, por palabra de ellos, un éxito. O sea, la claridad de los conceptos de Josefina como de Sebastián les permitieron aprender muchas cosas. Y no solo que fue teórico, sino que también práctico, porque a la tarde, después de un rico asado, recorrimos la chacra de Waldo Williams y pudimos ver y conocer técnicamente algunas cosas de manejo que son conocimientos que a veces uno no los tiene presentes, pero que son fáciles de hacer porque es manejo. A veces no implica gastos, sino decisiones. Decisiones sobre la marcha del sistema de producción. Entonces, eso fue lo importante también de la jornada. Y recién hablabas de cuando comenzamos, los estamos viendo, ¿no? Productores que su vida la dedican a esto y hablabas de problemáticas. Es un buen momento para juntarse y para hablar sobre cuáles son las preocupaciones o las principales problemáticas que tienen y sobre todo también cómo subsanarlas y seguir adelante, ¿no? Bueno, ese era uno de los puntos que fortalece Cambio Rural, el trabajo en grupo y compartir esas problemáticas y ver cómo llevarlas adelante juntos. Hoy en día se está dando en la producción de carne particularmente una relación de precios entre lo que pasa para traer los granos, que a veces cuesta producirlos localmente, que no se produce la cantidad que se necesita, y el precio que hoy tiene la carne para el productor. Uno sabe lo que pasa en la góndola. Entonces, bueno, ellos tienen que mejorar su producción tranquila hacia adentro, producir más cantidad de forraje de mejor calidad, poderle abaratar los costos de producción para tener una renta mejor y que esa producción pueda continuar. ¿Hay un trabajo de feedlock acá? ¿Se hace? Se hacen terminaciones a corral, básicamente. O sea, lo que se está trabajando con estos grupos es hacer una recría a pasto y una terminación a corral que tiene que ver con el blanqueo de la grasa, que es lo que se busca en el mercado, para que no tenga ese color amarillo que te lo da sobre todo el pasto, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo hacemos el traslado ese, la diferencia que hay entre lo que producen y lo que está en la góndola? Hablo del costo. ¿Se puede bajar eso? Desde acá, por lo menos, de la producción local. Sí, se baja a través de mejorar la eficiencia. La idea que queremos mostrar y siempre remarcarla es que aprovechar el potencial de producción de pasto, las pasturas que podemos hacer a lo largo del año, si bien tenemos un periodo acotado de riegos, pero con manejo y conocimientos se pueden aprovechar, hacer reservas forrajeras, hacer un buen uso de las pasturas para meter, como decimos en la jerga, kilos baratos, una buena recría, para que si los últimos kilos que tiene que ganar el animal, que tiene que engrasar, tal vez lo tenemos que encerrar en un corral y darle una alimentación más energética con el uso de esos insumos que traemos de acá a 700 kilómetros de distancia que encarecen también la dieta. ¿Por qué? Porque pagamos flete, pagamos impuestos. Pero bueno, se puede hacer una mejora de la eficiencia haciendo el uso del potencial de producción de pastura que tiene el valle. Bien, y tenemos productores en este caso del valle, seguramente están viendo productores de otros lados de la provincia. ¿Van a seguir replicando este tipo de capacitaciones en otros lados? Claro, el programa Cambio Rural tiene presencia en todo el país, junto a través del INTA. Hay grupos de productores en la zona de Cordillera, que no es el área que esta experimental, la experimental donde nosotros trabajamos, abarca y a nosotros particularmente nos toca lo que es el valle inferior del río Chubut, pero esto se está dando en distintas zonas. En la Cordillera hubo también jornadas de tranqueras abiertas, en otras temáticas. Y la idea es ir multiplicando para sobre todo entender que las problemáticas que tienen los productores son similares y que la forma de trabajarlas es en grupo, juntarse, poder gestionarlas, poder presentar propuestas para mejorar y eliminar y reducir al mínimo los problemas productivos que están teniendo cada uno y sobre todo fortalecerse como grupo. De estos grupos lo interesante es que se están buscando consolidarse como grupo de productores, asociarse y no es lo mismo la capacidad de gestión tanto para la compra de insumos como para la venta de productos que puede tener un productor individual en forma asociativa. Y en eso se hace muy fuerte el programa, contratando técnicos del sector privado, que es el que tiene el vínculo directo, y el INTA es el que acompaña toda la gestión de esos productores. Les agradecemos nuevamente la presencia y aquí tienen en nuestras cámaras una herramienta fundamental, fantástica para hablar de los productores. Así que gracias de nuevo por haber venido. Gracias. Muchas gracias por invitarnos y destacar que en esto también se ve mucho recambio generacional de productores. Se ven los productores tradicionales, pero ya empiezan a verse los nuevos productores y es algo muy positivo también. Y acá se metían las redes del WhatsApp, ¿no? Se conjugan los chicos, los grandes, y se ve el reflejo del trabajo. Un niño también de la familia Kiteirovsky, ¿no? Exactamente. Eso se está dando a los chicos presentes en esas jornadas, es muy importante. Gracias Martín. Gracias chicos por estar con ustedes. Muy amables.